Hola, bienvenidos a Random Topic. Bienvenidos a Desinformados, vuestro podcast de noticias de videojuegos semanal. ¿Qué vas aquí? ¿Cómo estás? Hay una semana más. Aquí estamos, puntuales a nuestra cita. Con novedades. Luchando, ¿no? Yes. Luchando como los de Arrowhead. Vosotros diréis quién son los de Arrowhead. Los de Arrowhead son los que acaban de ampliar la capacidad de sus servidores. Sigamos sin saber quién son los de Arrowhead, Drake. Pues son los de Helldivers 2, gente. Que básicamente habrían incrementado el límite hasta 700.000 jugadores simultáneos. Y aún así son conscientes de que no van a ser suficientes. Pero están siendo cautos y van haciendo las cosas pasito a pasito. Ya sabemos, por voz de los de Palworld, que los servidores son muy caros. Si algo nos ha aprendido de Palworld es el general que han invertido en servidores. Entonces los de Helldivers, muy lejos evidentemente de las cifras de jugadores de Palworld, están haciendo un crecimiento, bueno, poquito a poquito, pero sostenible. Intentando llegar a los jugadores que ellos creen que van a jugar habitualmente. Esto lo único que va a conseguir es reducir las colas. Va a hacer que las colas sean menos largas. Pero bueno, de momento bien. Y otra cosa que se consigue con esto es que, bueno, con el parche que van a meter, básicamente es intentar expulsar a todos los jugadores que están AFK en los servidores. Porque sí, de nuevo, el problema no solo son los servidores, sino es la gente que se queda AFK para que no le quiten su sitio. Así que se han encontrado con menos partidas de las que debería por jugadores conectados. Y en cambio hay muchísima gente que por no perder el sitio, pues los deja a los personajes conectados para siempre. Entonces, eso que debería venir de serie en todos los juegos, porque es una práctica habitual entre los jugadores de multijugador, por desgracia, esto es lo de siempre, ¿no? ¿Por qué hay cola en la autopista? La picaresca. Por culpa siempre de alguien. No hay cola mágicamente. Pues esto es lo mismo. La cola de los MMOs, el juego multijugador, juego de servicio. Esto suele pasar porque si la gente saliera cuando deja de jugar, posiblemente, no es que solucionara el problema 100%, pero aligeraría la carga. Hombre, desde luego iría más rápido la cola, eso seguro. Aún así, 200.000 personas concurrentes en Steam, Padward 150.000. Ojo, la pasada por la derecha. El adelantamiento, más luego lo de PlayStation, vamos. El boom de Padward le ha pasado y ahora le toca a Helldivers, que está también en su momento de decline. Ahora ya empieza a caer, ¿vale? Y bueno, va a salir... Hay que salvar muchos planetas. Bueno, salvar no. No, democratizar muchos planetas. Te recuerdo que en Helldivers somos la democracia. Correcto. Vamos ahora con otro juego que es full online, aunque quizás no debería de haberlo sido. Porque hablamos de Nightingale, el juego de supervivencia donde a modo de Stargate podemos saltar de planeta en planeta vía portales que creamos a través de cartas, por así decirlo. se ha estrenado ya en Steam en acceso anticipado y a nivel de valoraciones, Drake, te sorprendería saber que solo un 58% de los usuarios lo han valorado positivamente. Que esto se debe al juego. Sí, sí, un 58% solo. ¿Vale? La principal queja de... O sea, el principal motivo de tan baja puntuación, ¿vale? Es básicamente por la imposibilidad de jugar offline. Y yo creo que aquí se hace una lectura un poco vaga y un poco rápida de este problema. Inflexion ha dicho que nos preocupéis, hemos apuntado mal, estamos priorizando ahora el desarrollo de un modo offline que planteamos lanzar tan pronto como no sea posible. O sea, la lectura, su lectura es que lo que ha fallado el juego es que no tiene modo offline. ¿Vale? Porque este juego es un juego que puedes jugar tú solo o puedes juntarte con más gente que era la idea original del juego que era un MMORPG que después pasó a ser cooperativo online pero aún así la esencia del juego es para que juegues con más gente y la parte de supervivencia la hagas con otra gente que está a la vez en otros mundos y demás. ¿Vale? La historia aquí lo que ha pasado realmente es que solo han montado un único servidor y que además este servidor está en Estados Unidos con lo cual el servidor o digamos la granja de servidores ¿Vale? Ha funcionado mal y además la gente que no está cerca de Estados Unidos ha tenido una experiencia de latencia muy mala, horrible. Es decir, que quieren la de Last Epoch ¿No? Que los servidores van mal pues al menos poder jugar offline. Que ya anticipo tampoco hubiera sido una solución las quejas hubieran llegado igual. Exactamente. No, pero bueno que sin más que yo creo que hace Inflexion una lectura un poco rara porque realmente este juego lo que tenía que haber tenido era servidores a nivel global para que la experiencia del juego hubiese sido buena. Juegos single player que funcionan exclusivamente online hemos tenido siempre ¿Vale? Y tampoco es un drama poder jugar online. Sobre todo en un juego que es Early Access está en PC está en Steam que para poder jugar online tienes que estar conectado online. O sea, no sé. Estamos ya para jugar cooperativo en fin Depende a quien le pregunte si será un drama o no pero bueno como siempre cosas que pasan en internet como la que ha pasado alrededor de Dragon's Dogma 2 que al parecer la gente estaría rumoreando que llega al Game Pass pero la gente es decir no Capcom no Microsoft la gente ¿Vale? Básicamente esto ha sido desmentido ¿Vale? Por Capcom y por Microsoft que de momento no hay planes de llevar Dragon's Dogma 2 al Game Pass que se va a poner a la venta sería maravilloso pero no es el caso Entonces básicamente que tengan que salir empresas a desmentir cosas ¿Vale? Bueno es que es lo de siempre pero bueno lo que sí es posible que encontremos de Dragon's Dogma 2 es una demo antes de su lanzamiento que eso tampoco se ha confirmado pero sí que es verdad que estaría en la línea de las cosas que hace Capcom que eso sí que se habría rumoreado que están preparando una demo para que la gente lo pueda probar y que anticipar un poco el lanzamiento recordad que en teoría en consolas se podrá comprar a precio completo de 75 euros Nada mal Capcom Claro los precios completos que hay en día en videojuegos hoy estábamos viendo por ejemplo como Final Fantasy 7 Rebirth está por 80 euros si lo compras por sí mismo o con la primera parte que eso me parece increíble hostia la primera parte de hecho la primera parte en PC cuesta 80 sí, sí pero ahora lo compras en consola y te viene la primera parte y la segunda o la segunda solo si ya tienes la primera te cobran lo mismo bueno que está bien es un poco raro sí es raro pero cosas de Sony entiendo cosas de Sony vamos con cosas de Sony Jim Ryan vale que antes de despedirse por completo dentro de un mes vale ha dicho ha hecho la de para lo que me queda en el convento vale me cago dentro se ha tanqueado se ha tanqueado se ha tanqueado básicamente un vale pues otra noticia más de despidos dentro de la industria vale y es que cuando el día que estamos grabando esto nos levantábamos con nos levantamos nos encontrábamos antes del Pokémon del evento de Pokémon con una noticia un poco amarga que es que ha decidido Jim Ryan y su equipo que por el bien del futuro de Sony Interactive Entertainment vale y Playstation van a hacer un recorte de personal del 8% de la plantilla que implica alrededor de 900 despidos a nivel global vale a nivel mundial pero si bien es a nivel global hay ciertos ciertos estudios que van a sufrir un poco más de lo normal uno de ellos es el London Studios vale que cierra por completo no le dan la oportunidad si que es si que es un poquito más de lo un poquito más si y luego sabemos que Guerrilla Games Insomniac y Naughty Dog también reducirán personal además de eh Fire Sprite que son los de Horizon Call of the Mountain que habían sido comprados hace no mucho quiero recordar me baila un poquito este dato eh bueno eh noticias raras si me preguntas a mi sobre todo que estudios como Naughty Dog o Insomniac o Guerrilla Recorte en personal me extraña de los tres me extraña mucho lo de Insomniac porque está bueno metido dentro de un montón de fregaos hay una noticia colateral a esta vale que viene a decir que al parecer han cancelado varios desarrollos dentro de estos estudios y esa sería la gente despedida sí a ver por recordar hace unos meses recibíamos la noticia de que eh de parte del nuevo CEO digamos vale había 12 proyectos de juegos como servicio que pasaban a ser 6 con lo cual gente que estaba trabajando en esos 6 otros proyectos entiendo que que formaran parte de este paquete de despidos eso eh la reducción de previsiones de ventas de Playstation 5 eh un montón de ajustes más que están teniendo bueno acaba el resultado es el que estamos viendo que es que el 8% de la plantilla se va se va a la calle una pena ya lo dijo que su intención era maximizar beneficios y recortar cosas que es decir números su visión es muy de números que en sí las empresas ya lo son y muy de corto plazo es de trabajar con lo que tienen y sacar rendimiento rápido así que los proyectos a largo plazo que a los que no te haya costumbrado Sony van a cambiar no sé es decir no es que no vayan a sacar productos lo van a sacar un montón y de muy buena calidad como siempre pero evidentemente la estrategia va a cambiar un poco pero bueno habrá que ir habrá que ir esperando a ver qué va pasando esperemos que paren un poco los despidos porque ha habido varios despidos también por otros estudios está siendo una masacre pero bueno entre toda esta masacre la gente se pregunta qué está pasando con Bravely Default sigues juntos porque así somos los jugadores somos así ah oye y Bravely Default claro es que somos así y dice bueno han despedido a gente pero el Bravely Default qué tal somos así los jugadores no empatizamos con la vida y básicamente la gente se está preguntando si habrá una tercera parte y si bien es cierto que el team asano equipo productor del juego dijo que estaban trabajando en otra parte de de un Bravely Default no se especificó si es un Bravely Default 3 que además de hecho cuando se le preguntó faltaban 3 o 4 años que eso lo metería en lanzamientos de 2024 2025 es decir que estaremos muy cerca de su lanzamiento pero no se sabe si era una tercera parte o un remaster del primero qué pereza o un remake del primero qué pereza claro podemos esperar una tercera parte podemos esperar una primera parte remaqueada o remasterada sí pero lo que sí sabemos que este año se sabrá algo de este proyecto vale mi apuesta es un remaster del 1 más 2 es Bravely Default full edition master edition algo así a ver yo creo que como este juego si se empezó a desarrollar fue hace ya 3 añitos posiblemente no acaben en los recortes de Square Enix y quizá este lo vemos porque sabéis que con Enix ha recolocado todos sus instrumentales su line up y básicamente se va a centrar en las hagas que dan mucho dinero que aunque podía parecerlo quizá Bravely Default no está entre ellas Bravely Default vendió muy bien el primero el segundo yo creo que no le salió tan bien la jugada entonces bueno si sale si sale vale el tercero quizá es el último a menos que funcione muy bien más que nada para que lo sepáis que sois conscientes de que si vemos un tercero la gente tiene que apoyarlo si queremos ver un cuarto si si está claro pero bueno cuarto quinto sexto séptimo una saga que nunca acaba y es Pokémon Drake y es que el Pokémon Presents 2024 ha dejado unas cuantas cositas unas cuantas joyas bueno bien pero una vez grabamos las noticias después de un evento no antes es un detalle efectivamente me voy a quitar la morralla rápido vale que es que ha habido se han presentado eventos para Pokémon GO para Pokémon Sleep para Pokémon Masters para Pokémon Café Remix para Pokémon Unite un montón de morralla un montón de cosas para Pokémon lanzados bien segunda cosa es el juego el nuevo juego de Pokémon Leyendas vale que ha sorprendido ha sorprendido entre comillas va a lanzar un juego no lo sabíamos el juego que han presentado es Leyendas Pokémon ¿cómo es? Leyendas Pokémon ZA ¿vale? ZA siguiendo digamos la estela un poco de Pokémon Arceus que yo creo que la gente la gente tenía dudas de qué es lo que iban a hacer si una especie de remake de una versión antigua si una nueva dentro de el rollo pues eso púrpura y demás ¿vale? y bueno han presentado este Leyendas que además lo han presentado para 2025 ¡ojo! bastante cerquita bueno yo esperaría yo esperaba para 2024 ¡no! le han dado más tiempo a Game Freak igual esto es buena noticia también ¿vale? bueno sí que le dejen trabajar más tiempo yo creo que hace que puedan sacar un mejor producto efectivamente y quizás estén preparando también el line-up de la Nintendo Switch 2 que yo creo que van por ahí los tiros claro a ver se ha dicho que va a salir que va a salir Leyendas Pokémon ZA ¿vale? para las Switch sí para los sistemas de Nintendo Switch Nintendo Switch Systems dice ha habido gente que ha dicho bueno ya pero es que ya hay distintas Switch está la Switch la OLED está tal la normal claro o o lo obvio lo obvio que para Switch 2 ¿no? sí o sea los rumores últimamente del lanzamiento de la Switch es que si hubiese la Nintendo Switch 2 o según la secuela de esta Nintendo Switch se habría retrasado al año que viene por los juegos de lanzamiento digamos para alinearlo correctamente con los juegos que llegarán ¿vale? por recordar en teoría hay un nuevo Mario Kart en desarrollo está también el nuevo Metroid está en teoría también el nuevo Pokémon y está también un nuevo Mario llevamos muchos años sin Mario debería de caer también un nuevo Mario ¿todos seguidos? no obviamente no de lanzamiento ¿te imaginas? pues nada por adiós Nintendo tendría que elegir uno uno y luego ya uno o dos sí con la Switch original fue con el Zelda Breath of the Wild a ver qué es lo que preparan aquí y Drake para mí la noticia la mega noticia el Marvel Snap de Pokémon que han presentado ¿vale? un juego para móviles de cartas coleccionables con mecánicas simplificadas de Pokémon me gusta esto me gusta mucho este sí vamos a jugar ahora me voy a aprender los Pokémon por fin ahora es mi momento ahora sí me voy a hacer con todo llevo odiando Pokémon toda mi vida y ahora boom bueno aquí queda un momento de silencio no lo vamos a poner pero me gustaría rever esto ¿vale? para hablar de Miyazaki yes arrodillados Miyazaki el malo es decir el villano el oscuro no el pintor Miyazaki no el pintor ¿vale? no estamos hablando del señor Miyazaki el jefe el líder el genio detrás de Souls detrás de Dark Souls uno dos tres estoy de productor lo estoy dirigiendo cuatro el de Enring que es cuatro bueno en fin de todos los juegos de Core 6 que también 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 es suyo básicamente han estado entrevistándole debido al lanzamiento de la expansión o DLC como le queráis llamar del Denring y ha estado hablando un poquito de su futuro dentro de la empresa y del futuro de la saga Souls y es muy interesante ¿vale? como él mismo hace varias varias declaraciones ¿vale? una de ellas que es la más graciosa es que dice que no le gusta que la gente le llame a su juego los Souls Miyazaki no te has enterado de nada Miyazaki creo que va un poco perdido pero que no le gusta ya en Souls son juegos de aventura de fantasía oscura no son Souls Berser Souls solo son Dark Souls uno, dos y tres el resto de juegos son juegos de aventura de fantasía oscura pero Miyazaki no te flipes ni un poco es decir Elden Ring te compro que Sekiro no lo quieras meter en el mismo paquete vale comprado Bloodborne te compro que no lo quieras meter en el mismo paquete te lo compro poco bueno Bloodborne siempre está ahí lo compro poco de hecho la gente siempre habla del paquete Soulsborne ¿vale? sí, correcto que es otra categoría también que podríamos pero hombre Elden Ring que es un Dark Souls a los Breath of the Wild ¿vale? bueno a ver él es un poco yo creo que va un poco con el mensaje este japonés que yo creo que se entiende raro como se dice el accidente muy raro porque pasó lo mismo con los JRPGs que nosotros lo decimos lo de los JRPGs lo decimos porque es un género propio que nos gusta y amamos ¿vale? y se entiende como una connotación racista ¿no? como que se les atribuye se les separa del resto de RPG como si fuera una cosa diferente si unos JRPGs menores claro lo entiende como mucha gente lo entiende como algo despectivo nosotros lo hacemos como un halago entonces es un poco contradictorio habrá alguno que lo use de mala manera pero bueno declaraciones de Yoshida ¿no? en su momento sí, de Yoshida exactamente de Square Enix y en este caso pues los Souls en este caso pues parece que no le hace mucha gracia que le llamen Souls pero hablando del futuro de la saga concretamente dice que él durante el desarrollo de estos últimos juegos ha tenido que ceder digamos a ideas frescas aportaciones dinámicas de nuevos miembros de From Software ¿vale? porque si si él hubiera hecho según él si hubiera hecho lo que tenía en mente posiblemente hubieran seguido la línea de Dark Souls 2 uy ojo eh que para muchos es para muchos es el juego más flojo de la saga de From Software no Saga Souls en general From Software y para muchos es el mejor que esto va como va sí sí correcto y claro hubieran seguido esa línea y en cambio se salieron de salida para hacer Dark Souls 3 Sekiro Elden Ring y demás gracias a otros creadores que pudieron aportar sus ideas entonces él entiende que lo mejor que puede hacer de cara al futuro de la saga es distanciarse estar en un segundo plano y dejar que otros tomen la batuta y que hagan el siguiente Souls que toque el siguiente juego de From Software de Elden Ring o lo que sea los siguientes juegos no dice el inmediatamente siguiente pero de cara al futuro dice que igual lo que tiene que hacer es distanciarse para que evolucionen que yo me parece muy honesto como una autocrítica de decir oye que lo que tanto os gusta es gracias al equipo que tengo hemos dado el salto de calidad gracias al equipo que sí que el germen es mío que yo creé estas cosas pero que lo que ha hecho es subir al siguiente nivel es gente que ha venido de fuera y que ama estos juegos y ha aportado una visión mucho más de hoy en día mucho más actual yo creo que Miyazaki habla demasiado con Yoshida porque van los dos por la misma línea Yoshida hablaba de que el siguiente Final Fantasy quizás estaría bien que lo cogiera alguien más joven con ideas frescas hablan demasiado juntos que se cambien no yo creo que lo que pasa es que un Final Fantasy de Miyazaki es que lo que no sé si me apetece aunque no sé si me apetece menos un Souls de Yoshida no sé que me apetece menos pero no me refiero que igual lo que pasa es que ellos son conscientes de que al final su visión de los videojuegos es la que es y el público cambia y para adaptarse a ellos les cuesta mucho más que la gente joven que llega con esa visión de serie entonces a lo mejor es mejor que no te estoy diciendo que no supervise igualmente diciendo oye que esta idea guapísima pero esto no lo puedes hacer porque es una mierda vale que igual la supervisión va a seguir estando ahí pero no pero me parece interesante me parece palabras honestas y también me parece curioso vale que el punto de inflexión que sea Dark Souls 2 justamente ese punto de inflexión donde empezó a recoger ideas de otras personas interesante hay gente que igual no está tan contenta vale lo vamos a dejar aquí creo que por hoy 21 minutazos de podcast yo creo que perfecto gente nos vemos la semana que viene con más noticias un abrazo chao chau Gracias.